Oye, esto se titula como canción de hamaca Se siente uva como pa' meter las patas Con gran pa' pausa Pandera blanca, música relax Y no es de Jamaica Depender uno del otro como psiquiatra y loco Si a ti con solito te llueve en piroco Este día no lo daña ni un aviso de huracán Quiero coger sombra mai, abajo un bonsai Sin Facebook, Twitter, ni celular Una playa solitaria Igual que buscarle un masaje Sin mano pa' mi espíritu y mi alma Mi negro, quítame del lado los mojigangas No estoy pa' ser mogero Lo mío es pa' huestir Y pongo a viajar a mi gente Barato igual que Spirit Airlines Está todo bien, está todo super fine Tranquilidad, espíritu, alzela así No soy la safari But I love reggae music I love reggae music, yeah No soy...